muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal ya soy mb ya me conoces y en este vídeo vamos a estar hablando de lo que se viene en el fútbol es 2024 presta atención porque puede haber esta semana un regalo ultra top que lo voy a dejar para el final del vídeo así no te me escapas para el final del vídeo te voy a mostrar un regalo muy top que puede llegar a venir esta misma semana atención porque si conami quiere si conami lo desea si conami tiene ganas tenemos una semana impresionante con muy buenas cartas así que atención con el contenido en poquitos minutos te voy a contar de qué se trata todo lo que viene en el fútbol el 2024 primero y principal continúa la campaña de halloween y se renueva es la última etapa de esta campaña y si como ves ahí nos van a regalar una carta muy especial y en este caso es la de matthew de light porque digo que es una carta muy especial porque me parece que de las tres cartas entre la de matistel y la del aimer esta es la más competitiva la del aimer es una buena carta también pero creo que esta es más competitiva todavía nunca está de más que estar ganando un matthew de light así que atención porque el día jueves arrancas con un regalito en tu bandeja de entrada además calculo que se va a renovar según lo que entendí según lo que pude leer se va a renovar la campaña del día de los muertos y otra vez vas a poder hacer el evento de los penales y llevarte otra vez las 100 monedas 50 monedas para hacer el evento de los penales y 50 monedas por hacer el otro evento también del día de los muertos creo que se renueva y te va a dar la posibilidad de hacerlo además nos van a regalar otra cartita de la liga mx también de el día de los muertos así que estas dos campañas tienen una mini renovación y llegan a su final con halloween y el día de los muertos nos metemos ahora en el terreno de los epics de epics con bosteo que es lo que puede venir a partir de la semana que viene está difícil está difícil yo creo que hace dos semanas vinieron los defensores o los si los defensores y después vinieron no vieron los guardianes y después vinieron los mediocampistas que son los que también los mediocampistas españoles creo que ahora si no me falla deberían venir delanteros el único delantero que tiene su imagen en la base de datos de juego paulo sergio que ya tiene su imagen esa es la cartita oficial de este jugador si vienen más atacantes a mí se me ocurre que puede venir esta carta de duike york del manchester united a mí se me ocurre que puede venir esta carta de king del tottenham y no hay mucho más no te vayas a creer que hay muchos más atacantes en la base de datos también está candela por allí que es interior izquierdo bueno veremos veremos a mí me parece que se vienen los atacantes así que vamos a ver cómo nos sorprende fútbol con las nuevas cartitas desde el mismo jueves a ver qué es lo que nos trae nos metemos ahora en el terreno de los players of the week ustedes saben esta semana tendremos dos versiones de los players of the week la primera de todas es los players of the week de la champions pam 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 y allí se hacen grandes el libro jalan onana y santi jiménez y además por otra parte también tenemos aquí el mb a jesús y a fermín esto ya te lo había contado en un vídeo anterior así que ahora nos vamos a meter en el terreno de los players of the week de las ligas que tuvieron acción este el fin de semana presta atención porque hay cartas muy muy interesantes y al final del vídeo te voy a contar un regalito muy top con algo que ocurrió el día de hoy así que atento con esa información primero y principal empezamos nuestro recorrido yéndonos para alemania porque tenemos un crack tenemos un monstruo y es harry king la verdad que no para de hacer goles este muñeco se veía venir que iba a ir al bayern y va a romper todo tres goles un disparate la campaña que está haciendo tiene más goles que partidos jugados como era de esperar también tenemos amar a de marcos así se dice que es el lateral derecho del atleti y que contra valencia la rompió un puntaje de arriba de nueve puntos hizo un gol también y después tenemos a irvin chucky el chucky losa que tuvo una grandísima actuación para el parís para el parís para el psv perdón contra el ajax que se cae a pedazos tres goles y soy así que tiene que venir casi con seguridad nuestra próxima predicción nos lleva para españa y en españa hay un muchacho hay un muchacho que está haciendo de todo y es jude bellingham no pero es que es una locura la campaña que está haciendo este muñeco es disparatada ya sé que me vas a decir otra vez mb otra vez vamos a tener una carta de bellingham pero yo qué crees que haga si este muñeco hace dos goles todos los fines de semana que crees que no lo ponga que crees que lo borre en el mapa no puedo mi amigo la está rompiendo y otra carta de jude bellingham es probable de que salga también tenemos a facu medina que ha tenido una gran actuación gol y figura de lens ante el nantes y después tenemos a pavoletti o politi que hizo dos goles entrando desde el banco para el cagliari ante el frosinoni naturalmente vendrá con súper refuerzo pasamos a la tercera imagen presta atención van a ir subiendo las cartitas que van a ir gusta te gustó te gustó te gustó porque son buenas estas cartas no son para nada malas son buenas es el dominix boslay espero haberlo dicho bien dominix boslay dos asistencias en la victoria del liverpool ante el nottingham forex y después tenemos a eddie en que te a edward en que te a que a mí me encanta son delantero que quiero que lo cheten bien quiero que le pongan muy buenos stats porque se mueve muy bien es un delantero muy muy interesante un cazaboles rapidito también hubo tuvo una gran acto hizo un golazo mira lo es si no lo viste bien el golazo que hizo en el arsenal y después tenemos a pinoc bueno este a lo mejor está por afuera del mapa pero también tuvo una grandísima actuación así que atención con estas tres cartitas te voy a mostrar lo que viene porque lo mejor lo deje para el final presta atención a la plaquita porque se viene y si mi viejo y si erlin brought harald hay que hacer una aclaración la aclaración es lógica hizo dos goles para ganar el derby de manchester y la rompió toda ok viene un player of the week con la camiseta del city por su por su partido contra el manchester o viene player of the week por su partido de champions obviamente no va a venir en los dos packs pero yo creo que en uno de los dos packs tiene que venir sí o sí así que lo pongo en la predicción sin ningún lugar a dudas después tenemos a sair emery este chico de 17 yo no puedo creer que tiene 17 años este chico que jugaba con los dioses gol y grandísima actuación para la victoria del parís de germen ante el brest y después tenemos a buen llorno que apellidazo que tiene este muñeco buen llorno que es también hizo un gol y fue la figura del torino en la victoria ante el leche cómo queda la parrilla final mi viejo así el libro jalan berling and kings boslay en que tía medina no 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 pero es que es una semana muy pero que muy top después hay que ver si conami tiene ganas de hacerlo hay que ver si conami se anima a poner estas cartas pero no parece ningún no parece nada descabellado es una muy buena semana ojalá que se cumpla llegamos al final del vídeo te voy a mostrar un regalito que puede llegar a salir a partir de este mismo día jueves pero antes dejanme decirte que llegaste acá que no dejaste like no te suscribiste al canal no activaste campanita para no perderte ningún contenido bueno listo es tu momento de hacerlo mira yo te espero dale así lo hay está viste muchas gracias gracias por llegar hasta acá gracias por estar al otro lado y gracias por suscribirte activar campanita y dejar like en todos los vídeos gracias por la compañía amigo este día de hoy 31 30 de octubre que es lo que pasó que un muñeco llamado leonera andrés messi se llevó el octavo balón de oro es un monstruo es un jugador infinito y quién sabe si conami no se anima y no nos hace una cartita especial mira yo te hice dos diseños de cartita está que ya está en el juego y está dos diseños de cartita para que vos tengas no habrá algún regalito con el único embajador está neymar también pero está lesionado con el único embajador activo que tiene y fútbol el 2024 no habrá algún regalito y no nos darán algo de leo messi en conmemoración de su octavo balón de oro vos que pensás bien algún regalito de messi o no viene ningún regalito de messi yo creo que algo con algo nos van a sorprender presta atención que algo seguramente jueves vamos a tener muchas gracias por llegar hasta acá nos vemos en el próximo vídeo y chau hasta luego